El juzgado especializado de instrucción B de San Salvador decretó la detención contra cinco empleados de la dirección general de centros penales acusados de tres delitos, entre ellos ingresar ilícitos a las cárceles. Los custodios se encargaban de ingresar celulares, accesorios, drogas, armas de fuego, entre otras cosas, a los reos del Centro Penal Esperanza o mejor conocido como Mariona. La audiencia fue realizada contra nueve personas implicadas en la red. Cuatro de ellas, el juzgado les decretó que para quedar en libertad deberían cancelar una fianza de 3.000 dólares. Informó para la prensa gráfica punto com, Jessel Santos. Gracias por ver el video.